¡Hey! ¿Cómo están mis YouTube? Ah, Cascurrot y sí, 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 estamos en Minecraft Bueno chicos, hoy les vengo a traer otro pack de texturas Que es el Facebook El famoso Facebook de 32x32 Bueno chicos, ya saben que para instalar un pack de texturas Tenemos que darle a Eje Vamos a la carpeta Ejecutar %AppData% Aceptar Le damos a .minecraft Vamos a Resource Packs Y acá básicamente dejamos nuestro pack de texturas Que descargamos Este es el pack de texturas que yo uso siempre Y como pueden ver, lo que hace es mejorar las texturas Es decir, no les da un toque especial Un toque antiguo como otros mods No les da absolutamente nada Solamente les da una mejor calidad Y unos mejores gráficos, por así decir Y bueno, como pueden ver, está todo más detallado Básicamente no modifica las texturas Bueno, sí las modifica Pero lo que me refiero es que no lo hace especial Sino que son las mismas, pero más detallado Como pueden ver Si venimos por acá, vamos a encontrar muchas más cosas Como pueden ver acá están los pistones Que siguen siendo los mismos dos pistones que siempre Pero más detallados Al igual que el agua Y bueno, básicamente eso Pero ahora están los de para 1.8 ¿Cuál es la diferencia? Que ahora los bloques como Todo esto, la Andesita Todo esto Que salió ahora en la 1.8 Están a partir de ahora Para Facebook Bueno chicos Sin mucho más que decir Los dejo con esta hermosa vista Y nos vemos en el próximo video que haga Sé que son videos cortitos Pero bueno Es para hacer una mini review Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Scrooge Chao Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Scrooge